El progreso cristiano Como el pleno de la Chaitapú Reclinada con mágico hechizo En las faldas del Andi antioqueño A mis hijos las sendas enseño Que a la gloria conducen y al bien Y las horas les muestro en que puedan Pronunciar con orgullo mi nombre Y mi fama los pueblos asombre Y coronen con lauro mi sien Por la senda marcha en Santa Rosa Del progreso semilla de luz Del progreso cristiano que ostenta Como emplena el hacha y la cruz En sublime y estático arrobo Me contemplan con faz placentera Las montañas de blanca cimera Y se gozan al verme feliz En hermosas mañanas he visto Cuando el monte sus campos irisa Saludarme con blanca sonrisa Y amorosas miradas en ruiz Por la senda marcha en Santa Rosa Por la senda marcha en Santa Rosa Del progreso semilla de luz Del progreso cristiano que ostenta Como emplena el hacha y la cruz